Las artes marciales ponen de manifiesto las filosofías orientales, la práctica física, la búsqueda del ser interior y la buena conducta social están asociados a la práctica del Karate Do. Escuela Miyazato de Karate Do, el camino de las manos vacías, es una práctica de defensa marcial donde se aplican movimientos de defensa y ataque ante una agresión. Nuestro maestro, Sensei Joy Miyazato, nace en Okinawa en el año 1928, a la edad de 14 años comienza la práctica de boxeo y a los 16 años empieza a practicar Karate Do Shorin Ryu. Con el paso de los años, nuestro maestro se radica en la Argentina con toda su familia en el año 1958 en la ciudad de Córdoba. En la misma, a partir del año 1959, comienzan las clases de Karate Do en la ciudad de Córdoba, en la asociación japonesa, inicialmente para los descendientes y japoneses que había en la ciudad de Córdoba. A medida que pasa el tiempo, se empiezan a practicar este arte marcial en todo el país, Sudamérica y Europa. En este momento, se está por cumplir en el mes de septiembre los 55 años de la escuela. Originariamente, en el Japón antiguo, hablando de cientos de años atrás, para que no se sublevara el pueblo ante el sosyuzgamiento de los reyes japoneses, se le saca al campesino y al pueblo en común todas las armas. A partir de ese momento, para poder defenderse de los ataques sucesivos que en esa época sucedían en Japón, los campesinos empiezan a utilizar las técnicas de defensa y ataque con las manos y las piernas, simulando las armas que tenían anteriormente. A través del tiempo, se fueron puliendo y perfeccionando las técnicas, hasta lograr realizar lo que se llama CATA. CATA viene a ser una serie simultánea de defensa y ataque que simulan un combate. Con el paso del tiempo, los japoneses se dieron cuenta que, ante la perseverancia, el respeto que se tenían las prácticas marciales, podían trasladar esa disciplina a la vida diaria. ¿Cómo? Utilizando los mismos mecanismos que utilizaban en las prácticas, siendo respetuosos con los compañeros, esforzándose en la práctica, ¿no es cierto? Y a través de eso, empezaron a darse cuenta que lograban ser mejores personas. Esa es, básicamente, la ideología o el pensamiento de lo que es un arte marcial, en este caso, el karate do de la escuela Mishasato. Auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe.